Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, o si tu gomin, 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 gominola, yo soy tu gominola, o si tu gomin, gomin, dulce gomin, 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 g O sea, no los he probado, pero también sé que no son tacos, no son tacos, es tortilla doblada, frita, eso no es un taco. Son tacos de, tacos de, bueno ya wey, ya wey, que luego empecé a resistir y me emocionó. Sí, ahora, ahora, wey. Bueno, al menos uno es español, o bueno, habla español. El otro Julio, 13 por 31, 13 por 31, espérate, 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 deja con la cuenta, deja con la cuenta. Ay, dejo de madre. Julio, Julio 403. Matemáticas, hijo. Eh, vino gente wey, tengo miedo. No tengas miedo si tú eres mejor que yo. Tengo mucho miedo. Yo no, yo no, yo no sé si es que voy a morir. La verdad, las cosas como son. Eso, buena, 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 buena. ¿Por qué es eso? ¿Ves? Sin miedo. Viene uno, viene uno. Por eso te digo que no tenías miedo de espada. Sí, 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 sí. ¡Me acabo! ¡La coja es lo que existe! Que te atreguen el Charlie, a ver si hay, sí, sí. Tengo un amigo que es medio manquito, se llama Charlie Shadow, le puedes enseñar a jugar. El Charlie, el Charlie no. No, yo estoy muerto. No, no, no. Qué emoción. A lo mejor deberíamos jugar el de... ¿Cómo se llama? ¿Recarga? La mente está haciendo que aquí nos están cogiendo y quieres meterte a recarga. Pues mira, nos evitamos, se le está reiniciando cada rato. ¡Sal de ahí! ¡Ay, mi rey! ¡No, atrás, 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 atrás! ¡Ahí, no! Ese es mi rey, ese es mi rey, ese es mi rey, oh my motherfucking rey. ¡Sí valió, güey! Pues no. Oh my motherfucking rey. Este rey dio todo por su pueblo. Y falló, pero lo dio. Bueno, no intentamos. Pero al menos ya dio señales de vida a... Ángel. Te habla, Ángel. ¿Y es algo? ¡Sí, lo es! Digo, el niño, chaquetas. ¡Déjame a trabo! ¡Ya es casualidad! Me la estaba jalando, güey. Sí, se nota. Pero pongan un precargado, güey. No, estas mamadas. ¿Cómo que un precargado? ¿Un recarga? Esa. ¿Con construcción o sin construcción? Ah, me salen dos, ¿cuáles? Vamos, con construcción. A ver, este es... ¿Este es el de recarga con construcción? Esa es la mamada de su construcción, güey. No, yo pregunto. A ver, es que me salen dos recargas. ¿Tú crees que yo soy James? Sí. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí lo eres. No me pides que eres de este nombre, mojo. Ah, hola, estamos. Te presentamos a nuestro nuevo amigo de Fortnite. Ángel, el gamer 500. Lo conocemos hace como media hora. ¿Dónde está 4Klo? Está muerto. Sí, cómo no. ¿Puedo poner el recargado, qué mojazo? ¿Lo puse? ¿Ya está puesto? No, ahí no dice. Ah, sí. ¡Qué menso! Ángel, espera, 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 espera. Que me voy a poner elegante. Tabo, te doy chance de que te pongas elegante si quieres. O no lo... Ya voy de... Ya voy de gala. Sí, cómo no. Estás con una menda en los ojos. Es para energiarme, güey. Así no veo. Así no veo las mamadas que ya se mojan, ¿no? Tomar... 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 Ahí. El Tabo, mudo. Otra vez. Es que me lo han dejado en Dios. No he pasado ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Perdón, sin compromiso. No, la vez mojada, que después pienso en ti, güey. Viene alguien volando, viene alguien volando. Muerto en el aire. Nice. Viene otro volando. Tengo una de palanca. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta la palanca, Tabo? Poquita, güey, no. Lo suponía. Depende de quién y sí. ¿Quién tiene un chupón? Marta. Buena. Batió un chupón, batió un chupón, repito. Hay que acabar con ellos. Ahí en arriba. Un pinche madre. Oh, my fucking God. Ay. Uh. ¿Qué fue para mí? Está en el agua. Está aquí adentro, donde estoy yo. Aquí yo no. Help me. Help me. Chingaste. No, la tuya. La mía, ¿por qué? Oh, my God. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, sí. No. Ay. Me resté lejos. Hola, Bowser. Ah, no. Ah. A ver, si ocupan ayuda, tengo un rifle de asalto. ¿Le sirve? No. Si no tienes a tu kill, no me sirve. No, de hecho, me voy a morir otra vez. Me morí. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Intenté ayudar. Y me morí otra vez. No puede ser. No. Tú te voy a morir. Fer, no te mueras. Fer, no te mueras. Por favor. Aguanta. 17 segundos. No, no te mueras. Me dijeron que no me mueras. ¿Qué vas a hacer? Te vas a morir. No me moriré. Nunca yo me moriré. Listo. Ah, pensé que íbamos a ser amigos. Reíste mal. Te voy a coger por eso. Coge vatos. Muerto, 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 muerto. ¿Te sientes ahora del cangrejo? Ahí viene un vato atrás de mí. Oh my God. Rico. Ya sabía que era hora de un poquito suficientemente, pero está bien. Aquí está el vato, ¿eh? Ya no hay remisos, ¿eh? Oh my God, casi me quito el sombrero. ¿De hecho, se escuchó? Cuarto. No, voy a revivirme, voy a revivirme. Ah, no. Moja, enfrentarlos con tu cuerpo. ¿Y hoy? Pues, hasta llegué. Oh my God. La diversión se acabó. No me atinen, no me atinen, no me atinen. Ahí está, no me atinen. No, 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 no. No puede ser. No me atinen, viejo. No me atinen y te reviviría más. ¿Cuánto falta para que se acaben los reinicios? Como veintitantos, pero igual. No, no alcanzo, no alcanzo. No, no, terminan en veintidós segundos, veintiún segundos. No, pero sí sale. No salgo. Escúchame la estúpida. No salgo, no. Deja de llorar. Deja de llorar. No, no salgo. No salgo. No, ya. Síganse en mí, no puedo. No salgo, ¿sí? No, no salgo. Ay, me van a meter. Qué pena, el tabo no salió. Qué asco ser el tabo. No pudo revivir. Igualmente, ahorita me voy a morir, entonces, no hay mucha diferencia. Ah, corre, 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 corre. Mi angelito. Abuelito. Ah. No vas a lograrlo, no. No, no alcanzas. Depende a todo, güey. No se decide, güey. Sí, 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 sí. Con todo respeto, carnalito. Chingas a tu madre, güey. ¿Quién es bueno con el tranco? Tavo y yo y Ángel y tú no. Mira, güey. Yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado, ¿eh? Pinche mamón. Moja, tú tienes derechos al 5%, güey. Y tengo más derechos que tú, de hecho. Tú, tú puedes, Tavo. Tú, tú puedes, Tavo. Tú, puedes, Tavo. No, no puedo. Me mataron de peor, güey. A ver, espérame. Es que estoy hablando de una cheve. Que bendició. Ah, no, pendejo. El pendejo, ¿por qué no me revive, güey? Igual son recargas, entonces ahorita vas a revivir. Estoy abriendo una cheve. Aguántame, aguántame. Estoy abriéndola. Tengo un lucho. Ah, pinche mamón de mierda. No, no. A ver, ahora sí. Todo el equipo. Hi. Por favor. No. Venga. Bueno. Pero tú puedes. Pero tú puedes. Está abriendo la caguama. Pero es justo en cuanto la abrí, se murió el ángel. Cambien la cámara, me voy a bañar, cochinos. No, vean. Voy por él. Really, nigga. Buena. Se la robé, pendejo. Ahí está. Ahí, güey. Son dos, son dos, son dos, son dos. Está craqueado, güey. Hay que correr. No. Corre, moja. Corre. No. Aquí tengo el condón. Aquí tengo el condón. Tengo un condón. No. Hijo de... Tengo una Hope y un condón. Sé cómo creer a Trevi, güey. ¿Cómo? Se he cogido... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pregúntame. Muy bien. Cuarto, tonto. Un volqueángel. Baja, 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 baja. Baja. Ahí está. Quedó el vato. Ey. Mira, si me quedo quieto, no me ven. Se están disparando de acá. No me ven. ¿Ves? Ya está. Estoy un poquito jodido aquí, güey. La neta. Pues no estás ahí. Mejor ven para acá. Eh, no. No puedo tener un W. Eh, veo para atrás. Es lo que sé. No, se lo escudo. Atrás, 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 atrás. No tengo escopeta. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, Fer. Fer, eres el único que sobrevive. No te mueras. ¿Otra vez? Otra vez. Ok. Como siempre. Tabo, eh, ¿todo bien en casa? ¿Por qué indecis? ¿Ah, sí? Pues vete al cuerno, demente. Normalmente tú sobrevives siempre. El Fer se, el Fer se muere. ¿Tú vives más que el Fer? No, puede ser. ¡Otra vez! No, mamelo. Fue su pinche madre. Nos cayeron como 300 cabrones. Es que en este día mejor que ven un poco más lejos de este. ¡No puede ser! ¿De dónde? ¿De dónde me dispararon? Bueno, me voy a quedar en zona por si acaso, ¿va? Sí, por si acaso, hazlo. ¿Alguien se recarga pero no abusen para muerto uno? Y ya caigan para tu cama, güey. Es que es eso, es que es eso. Como recargan. Sí, pero te andan recargando la rienda. Ay, también. ¿No? ¿Tú tienes el plan? No. ¿O tal vez sí? Ya no eran inicios. Ahora sí, la gente ya va a ser más precavida. ¡Se supone! ¿Van a usar condón? Hombre con precauciones vale por dos. Tus cabezas piensan mejor que una, por eso las mujeres hacen tríos. ¿Era yo un güey ahí? Lo doy. Toma la, te dejo. Oh my fucking ass. Creo que estoy muerto, güey. No, si llegas. A ver, hazlo tú pues, per... La pinche cosa negra y moviéndose. Ey, relájate. Eso es racista. ¿Tienes eso, cabrón? ¿Y peligrosos? Tengo más derechos. Mátame esa. ¿Tienen botiquín? No, ninguna cura. Ah, pero tienes máquina de curas. Sí. Eso sí, de hecho. Vamos a comprar tres de estos. Ahí están. Y tres de estos. Por si acaso. Tienen uno con el sniper, pero... Ay, ahí viene arriba. 29, guay. Está muy guay. Está muy guay. Muy, muy, muy guay. Más guay que la mitad del cuerpo del moja, güey. Hasta tira. No lo sé, yo soy muy guay. Es el Goku, ¿no? No, no, es otro. No, es el Goku. Es el que quiere. Eh, ok, ahí debajo. Ya no tengo balas. ¿Y a Goku cómo está? ¿Alguien sabe cómo está Goku? ¿Goku? No sé. ¿Cuán cayó esa madre? Una gordita. Ahí está. Oh my God. Es una gorda. ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? No hay que separarnos. Hay que estar juntos. Ese demorado estaba bien tranquilo, güey. Sí. Aquí hay gente. Aquí, aquí, aquí. Esto es como, esto es como, esto es como. Todos, güey. Son equipos medio solones, güey. Así que antes hay que estar... Ahí viene, ahí viene uno. Buena. No, Miguelón. No, a ese güey le hicimos excremento, güey. Pobre güey. ¿Qué hicieron el sexo? No, es bueno, es bueno. Aquí. Aquí arriba. 105 ese güey. Corto noto, es perdido. Por... Al aborto. Tres segundos, vámonos. Tiene que salir. Muerto. Oh my God. Ahí está otro desagotado, Tilly. Sí, lo veo. Muerto. Doscientos. Aquí está uno, voy a esperar a la... Puedes primear. Ahí está, está bajando. 31. Roto, roto, roto. Aquí. Roto, está aquí. Roto. Es el último, es el último, es el último, es el último. ¡A pico! Está acá, está acá, está acá. Acá, acá está, acá está, acá está. En la gasolina, mira. De regreso. Atrás. Buena. Oh my God. Buena. Muy bien equipo. Pácil, bien. Haz complet... Oh my God, es el mensaje de juego. Haz completado el tutorial. De regreso a la sala para poder jugar con tu primer skin exclusiva. Bien. Él moja la... ¿Qué? Soy asesino, güey. ¿Cuánto hice? ¿Qué hice? Eres un killer, eh. Hiciste siete kills, perro. ¿Y los demás? ¿Cuánto hicieron? Es que no me fijé. ¿Cuántos hicieron ustedes? Yo hice una. Yo hice tres. El tabo hizo tres y el ángel hizo dos. Y yo hice siete. ¿En serio? Eran boas. ¿En total cuántos fueron? Como ocho. Pues no mames más. No, 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 no. Todas esas palabras mágicas eran falsas. Si les gustó el video, suscríbanse. Es gratis. Síganme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Dejen un buen like. Comenten lo que les pareció. Y compartan con sus amigos. Ayudarían muchísimo al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.